Que bonito, que bonito, va mi canto hoy, con historias que se cuentan, ay que lindas son. Frida y Diego dicen todos, ay que bello amor. Dos tormentos, dos caricias, solo un corazón, puede que el viento arrastre al mar, puede que el trueno apague el sol, para que llegue una tempestad, y en ellos el amor. En un cauce de pasiones, se mueven los dos, brotan lienzos, sus verdades, cada cual su voz. Y nace un beso, y ese beso, es una explosión, de colores, sentimientos, y un temblor de amor. Puede que el viento arrastre al mar, puede que el trueno apague el sol, para que llegue una tempestad, y en ellos el amor. El torrente, de ternura, que los dos se dan. Un torrente, de dos seres, grandes en su andar. Se idolatran, se envisionan, Frida y Diego van, al camino, sus dos almas, allí dormirán. Puede que el viento arrastre al mar, puede que el trueno apague el sol, para que llegue una tempestad, y en ellos el amor. Frida y Diego, dicen todos, ay que bello amor. Dos tormentos, dos caricias, solo un corazón. Solo un corazón. Solo un corazón. Muchas gracias